En estas vacaciones es bueno disfrutar con tu familia y tus seres queridos, pero no te olvides de algo muy importante, de mantener una buena alimentación. Si tienes una dieta, debes mantenerla, no te olvides que eso beneficia a todo tu ser. Independientemente de donde andemos, es importante siempre hacer los tres tiempos de comida. A veces en vacaciones se nos olvida hacer el desayuno, saltamos algún tiempo de comida importante, pero más que todo ahorita, principalmente en esta época que vivimos, es importante incluir la higiene en los alimentos. Si padeces una patología, no te arriesgues consumiendo alimentos que sabes que no son buenos para ti. Siempre es importante recordar las limitantes que tenemos en nuestras patologías, independientemente de si es diabético, si es hipertenso o otra patología, ese tipo de personas tienen un régimen diferente. Entonces siempre es importante que si ellos van a salir y van a tener un viaje diferente, tratar de incluir en ese plan alimenticio en vacaciones, incluir sus alimentos de producción, no guiarse por los impulsos. Es importante incluir los tiempos de comida siempre a las horas. A veces si saltamos un tiempo de comida es muy importante que después quieren comer más de lo que deberían de comer, ¿verdad? Y a veces tratamos de cargar un tiempo de comida por haber omitido uno, ¿verdad? Entonces es importante comer a las horas, tratar de no comer tanta cosa enlatada ni procesada, ¿verdad? Siempre alimentos hechos en casa dentro de lo que se pueda. En cada viaje que realices, recuerda llevar lo necesario. No te olvides del agua, esto es algo muy esencial. Bueno, hay que incluir siempre el agua, ¿verdad? Mantenerlos bien hidratados. Incluir frutas, siempre hay snacks saludables, ¿verdad? Bajos en grasa, en colorante. Incluir galletas si se puede, más que todo cuando andamos niños, mantenerlos bien hidratados. Si podemos incluir una lonchera para ellos especial, refrescos hechos en casa, ¿verdad? Porque si no andamos refrescos, nos vamos a ver obligados a andar comprando bebidas carbonatadas, que muchas veces no es lo ideal. Evita los alimentos con mucha grasa y mucha fritura. Podrían ser pollo, pollo a la plancha, vegetales al vapor, algún tipo de sopa casera que se puede incluir. Podemos incluir sándwich de pollo, que podemos incluir si vamos a tener un viaje largo. Podríamos incluir una ensalada o vegetales, tratar de incluir, hidratarnos con suficiente agua o refrescos naturales hechos en casa para evitar la manipulación de los alimentos, ¿verdad? Tratar de incluir tortillas siempre, ¿verdad? En cada tiempo de comida, que es la base de nuestra dieta salvadoreña. Y los alimentos, evitar lo más que se pueda, que sean fritos, ¿verdad? Tratar de que sean dentro de lo que se pueda, al vapor o a la plancha, para evitar el sobrepeso. Estando en medio de una pandemia, no debes olvidarte de mantener una buena higiene en todos los aspectos, hasta en tus alimentos. Es importante tratar de mantener la higiene, esos son hábitos o reglas que siempre tenemos que mantener independientemente en la temporada que son, ¿verdad? Tratar de mantener la higiene en los alimentos, tratar de que sea todo limpio y desinfectado. Y es importante que tomes en cuenta estas recomendaciones que te hemos brindado, ya que de esta manera cuidas de tu salud y la de toda tu familia. Para 33 te escucha, Jonathan Vásquez.